¡Perfecto! ¡Simplemente perfecto! El World World Championships México Championship 2017 fue todo un éxito. Todo inició como un sueño de Grupo Salinas, el de traer el mejor gol del mundo a nuestro país. Pero es un esfuerzo que bien vale la pena porque... Primero posiciona a México en el mundo de una manera extraordinaria. Y segundo, le abre el campo y le interesa a todos los mexicanos para que conozcan este deporte tan impresionante que es el golfe. Un esfuerzo multitudinario que involucró a miles de personas que dejaron el corazón para hacer inolvidable el México Championship. Los 77 mejores golfistas del Orbe fueron llegando a territorio nacional y se sintieron como en casa. La afición nos ha recibido increíblemente. El que sabe que soy español porque mi nombre no es muy español me anima. Desde el primer día cuando Esteban Toledo, el mejor golfista mexicano, hizo el drive inicial. El club de gol Chapultepec vibró junto a las miles de personas que ahí estaban, siendo testigos de la historia. Pero como buenos mexicanos, todos lo hacemos a nuestro estilo. Le ponemos un sello especial. Primero con la comida. En el México Championship la gastronomía brilló. Esta fusión de unirnos todos y tropicalizar la experiencia con el menú al gusto de los mexicanos y sobre todo para transmitirlos a todos los que vienen, no ha sido fácil. Llevamos más de seis meses trabajando en esto. Y luego, cuando Toño Rosica y Carlos Guerrero fueron invitados por la PGA para hacer esto, narrar el golf al estilo que solo Food Azteca sabe hacer. Aquí lo va a hacer Kevin. Come on Kevin. Viene el impacto de Kevin. Va a entrar adentro. Ahí está Kevin, uno de mis favoritos, indudablemente. El golf. El golf. El golf lo tiene. Y mientras eso pasaba, otro mexicano, Roberto Díaz, el mejor nacional sembrado del circuito, trataba de expresar su emoción que vivió sobre el green. Es un orgullo, es un honor y es una experiencia muy, muy buena para seguir adelante. Fueron muchos nervios, muchas emociones encontradas. Uno de los objetivos alcanzados con este evento fue el de acercar a los niños al mundo del golf, como estos pequeños de escasos recursos que tuvieron su propia clase. Y es que presenciar las técnicas más inusuales para mejorar el juego es invaluable. Son cosas que te ayudan a repetir el movimiento. Yo uso eso para tratar de arrancar la pelota siempre en la misma línea, que es lo más importante en el green. ¿Y qué me dice de los tiros de fantasía cortesía de Kevin Keisner? Cueste de uno de los nuevos ídolos del golf, Jordan Speed. ¿O el inolvidable hoyo en uno de Justin Thomas? Por eso reiteramos, misión cumplida. Mexico, esto fue todo para ustedes. Gracias, amigos. Gracias, México. Ahora, me gustaría presentar a Dustin Johnson con la CUP de Gene Sarsen para ganar el 2017 World Golf Championship Mexico Championship. Contentísimo porque el número uno del mundo fue el que ganó. Es el primer torneo que gana como número uno del mundo. Yo creo que esto va a pasar a la historia. México lo dejamos en alto. El nombre del país hoy está dando la vuelta por todo el mundo y estoy muy contento. Y lo mejor es que en el 2018 prepárense para la segunda edición del World Golf Championships México Championship. Luis Enrique Alfonso, Azteca Deportes.